... El república de Tucumán tiene la dicha, el honor de estar al lado de uno de los referentes históricos de nuestra república en lo que es el humor, el señor Agapito, ¿cómo anda? Pero muy bien conectar con usted, pero es una cosa muy grata estar con usted amigo, lo he estado viendo el festival en las talitas, lo que hizo muy bonito, me gustó porque estaban, no salen casi humoristas. Una vez me preguntó una señora, ¿cómo hizo? ¿Por qué se le dio por hacer humor? Es que pasaba calambre. En invierno, la pobreza que teníamos nosotros, ya se ponía, se arremangaba la manga, la camisa y el hambre, nosotros chupábamos el codo porque se le ponía la piel de gallina ya. Y le chupábamos el codo a la pobre vieja. Mirá, en casa nosotros era un plato porque se levantaban a la mañana los chicos para decir una película del oeste porque empezaban a mediodía que les hacían pam, 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 pam. Era una película del oeste. ¿Usted hace cuánto que se dedica al humor ya? Y hace 50 años ya. ¿Cuánto? 50 años ya. Casi toda una vida hacer esto. Claro, una vida hablando soncera, ¿no? Mira, hay gente que habla más soncera pero gana más. ¿Es casado usted? Sí. ¿Como manda Dios? Como manda Dios ya hace 54 años de casado. Es toda una vida juntos los dos. El otro día me dice que estábamos comiendo porque hemos quedado solos porque los hijos se casan y se van. Y hemos quedado solitos. Se asoma sobre la mesa y me da un beso. Y me dice, ¿sabes una cosa, Agapito? Te he besado y he sentido más calor en el pecho que cuando he tenido 20 años. Y claro, le digo, mira, estás metiendo una teta en la sopa. No. Claro. ¿Y usted cuánto año tiene? Yo voy a cumplir los 76 años ya. Que es el 2 de agosto y está invitado a ese. Obviamente, ¿sabes? No llego ahí la caga. Seguramente voy a estar de vestido rosa ese día. ¿Te puedo sacar a bailar el vals? Sí. ¿Cómo se le dio el tema del humor? Hace 50 años ya. Yo he sido artista de circo. Yo he sido payaso en el circo. Eso es lo que pasa. Y dije, bueno, voy a agarrar una guitarra, un par de botas y me he dedicado a hacer humor. Yo hacía libreto para humoristas. Eso es lo que pasa. ¿Para qué humoristas sí? Para varios. Varios, sí. Tenemos Chicharrón Julio Ibaca, que es cordobés, que tiene un montón de cositas de uno que va sacando. Hace mucho, hace 8 años. Sí. Modesto Ticera, que fueron los capos del humor. Tenés Jacinto Soso Lucero. ¿Cómo ese? ¿De acá, de Tucumán? De Tucumán. Fue uno de los... El hombre más ocurrente que se veía. Tengo muchas anécdotas. Yo he sido mayor que él. Él murió muy joven porque tenía 60 años cuando ha fallecido. Claro. Y viajamos a Córdoba. No a Córdoba, sino a Salta, a Posito. Íbamos a un festival que se hace ahí. Él estaba el día viernes, yo el día sábado. Y bueno, no llevamos mucha plata, sino el pasaje. Yo 20 pesos, no sé cuánto habrá llevado. Pero estábamos ahí. Dice, tengo un hambre como para 4 personas. Digo, esperemos que empiece el festival. Entramos y como, no, hoy quiero comer. Y me dice, ¿qué se quiere? Tras suyo hay un billete. Realmente era un billete de 50 pesos, que lo miro. Era un billete de 50 pesos. Se agacha, lo levanta y me dice, entramos al rancho del festival. Me trae un pollo, dice él. Y me trae un vinito, Santa Isabel. Terminamos de comer. Y mira el billete y me dice, mmm, acá vamos en cana los dos. Digo, ¿qué pasa? Me lo alcanza el billete. Era la publicidad de un circo y estaba mi hermano ahí. Que decía, entrada gratis para dos personas. Y del otro lado estaba el billete. O sea que son agneros. ¿Y cómo ha hecho para pagar? No, pagamos porque le hablo a la señora. Ahora les digo yo, ¿qué es lo que se debe? ¿Qué no son ustedes los humoristas? Sí. No, esto corre por cuenta. Ah, un tarro más o menos. Nos hemos salvado. O sea que hay un montón de anécdotas con Jacinto. Bueno, muchísimas gracias, Agapito. Gracias a usted por permitirme compartir con la audiencia suya y los televidentes que tienen. Bueno, muchísimas gracias. Ahora para terminar, un chistecito. Y tenés varios chistes cortitos como ves marido. Claro. Dice que se encuentra el cuento para niños. A ver, para niños, para todos los chistes que nos están viendo y sentados en la casa. Un cocodrilo chiquito le dice a su papá, papá, dice, ¿cuándo voy a tener plata? Y cuando seas billetera, hijo. No, no seas malo. A ver, ni lina, ni grimpi, todos nos van a matar. Nos van a matar. Dice que se encuentran dos ovejas en la calle y una le dice a la otra, ¿no sabes dónde estás rebaño? ¿Estás perdida? No, me remeo. Ha, 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 ha.